Hola gente Ya estamos aquí ¿Por qué hemos venido? Bueno, vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos Este, este Vamos a poner Esto aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, que tenía que hacer mi Tenía que hacer mi un hocico Vamos a ver Este, este 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 lo que no he encontrado Ha sido carbón Tengo un poco de carbón Ahí en esta En esta mina Esto En estaierte Tod En esta En esta La En esta En esta ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a ver Es que no tengo carbón No sé si tengo ahí arriba Vamos a ver si tengo ahí arriba Y puedo coger un poco Vamos a ver, vamos a ver A ver si no es de noche Como siempre Es la misma puerta que estaba Es la misma puerta que estaba el elemento Este Y ya vamos a coger este Y ya tengo 11 de carbón Vamos a hacernos un Q Un Q Vamos a coger Dos palos A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Aquí, aquí Un azar A ver, a ver A ver ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo comer nada de eso. No puedo comer nada de eso. Vamos a ver. Hostia, pero ahora que tengo no. Vamos a ver si cogemos agua ahora. No puedo comer nada de eso. vamos a ver si no vamos a la mina vamos a la mina que vamos a quemar vamos a meter los tres pollos estos a ver si a ver si tenemos suerte a ver si tenemos suerte y no lo comemos que nos queda nada más que uno vamos a ver si dos de estos una ponemos aquí y nos da cuatro y da seis vamos a quitar esto 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 y vale 410 esto de aquí esto de aquí esto de aquí esto de aquí empezamos por aquí vamos a ver aquí esto de aquí hemos encontrado oro mira aquí hay del blanco que queremos ponerlo en la casa vamos a ver conmigo ¡Gracias por ver! 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 Vamos a poner aquí otro A ver si hacemos una galería de esta y una vez que tengamos una vamos a ir a coger la piedra blanca esa que teníamos por ahí Aquí volvemos otra A ver si terminamos la galería Porque tendremos que empezar a Tienes que hacer armas más potentes Bueno Si la cosa no está mal ahora vamos a ver Abrimos una más y los dos Y ahora vamos a izquierda Vamos a quitar esto Vamos a bajar este Vamos a bajar este ¿Qué es lo que tengo aquí al lado? Vamos a bajar este Ahí, ahí otro, bueno, vamos a ver. Vamos a coger lo que encontremos por aquí más a lo blanco. Seguimos afuera. Vamos a cogerlo. Vamos a ver. Bueno, y visto lo visto lo vamos a dejar este por aquí quitando de los lancuestos. Ahora continuaremos en el siguiente episodio cogiendo más para hacernos la casa de blanco. De gris el techo y de rosita nos haremos el suelo. Pero de esto necesito un montón. Así que lo vamos a dejar por aquí. Y bueno, lo dicho, suscribiros al canal, le dais un like y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.